La Agencia Popular Suramericana presenta El siguiente informe Sí, estamos aquí con los muchachos del perfil de Facebook Salvemos al Club San Miguel Bueno, queríamos charlar con ustedes Contarnos un poco cómo surge esta iniciativa que están trabajando Y hacer un poco de historia y cuál es la actualidad Bueno, buenas tardes, mi nombre es Joaquín López Sí, Nahuel Gómez Yo soy Roberto Gómez Y faltan chicos todavía Pero estamos con la iniciativa de tratar de salvar la deuda En lo que se puede Bueno, surgió un día haciendo un diseño mío O sea, las remeras que estábamos puestas Él me había dicho que estaría bueno para sacarlas a la venta Y poner para venderlas y juntar platas para la quiebre Y me pareció una idea copada y la estamos llevando a cabo Estamos vendiendo las remeras, bueno, a través del perfil de Facebook Nos pueden contactar ahí Y si no, estamos ahora, a partir de los jueves De seis a nueve, más o menos de la noche Estamos empezando a estar en la sede para poder adquirir las remeras Ustedes nacen en un momento muy crítico, muy diferente Del que hoy estamos viviendo actualmente La gente que seguimos al Club San Miguel Digo, nacieron en un momento muy particular ¿Podemos contar un poquito, hacer historias sobre ese tema? Sí, nacimos, o sea, todo esto surgió en medio de todo un revuelo institucional que tiene el club El club está en quiebra Día a día esa quiebra, bueno, por todo el tema que va pasando en el país y todo Va aumentando Hoy en día estamos alrededor del millón de pesos O sea, es un objetivo grande, ambicioso Que bueno, que de a poquito y que sabemos que con cada hincha vamos a ir logrando cada objetivo El tema es que, bueno, hay muchas trabas Ya sea trabas institucionales Que no nos permiten progresar como realmente tendría que ser A raíz de nuestro trabajo Porque la verdad lo hacemos con mucha buena fe Intentamos hacer todo con transparencia ¿Cuáles serían esas trabas institucionales? Esas trabas institucionales ya serían, ya sean permisos O sea, acá nosotros trabajamos a la buena fe Por buena fe Nosotros no tenemos un papel que diga Nosotros somos, sabemos al club San Miguel O sea, somos un grupo de hinchas que arrancamos Porque si nos manejamos con papeles El club ya va a estar en remate Va a estar, no sé, van a poner un circo Hasta que nosotros tengamos un papel más o menos ¿Cómo comenzó esto? Porque es muy interesante Seguir un poco la historia de este principio de quiebra ¿Cuál era la cifra inicial? ¿Cuál es la cifra actual, sí? De la deuda La cifra inicial se puso en quiebra Con el monto de 12.000 pesos Y ahora con todos los intereses Se fue a, bueno, hace poquito estaba a 700.000 700 770.000, perdón Y ahora con el interés que subió Casi a un millón de pesos se fue el monto Ahora, esto se agrava un poco con la no autorización del club Por parte del intendente Jesús Cariglino ¿Cuántos meses estuvieron en esta situación de no poder La hinchada particularmente sacar una entrada Y poder ver al equipo concretamente? Estuvieron más o menos un año Un año sin poder venir acá a Polvorines Tampoco podíamos sacar a entrada Porque ya era solamente para socios Así que nos tuvimos que la mayoría asociar Bueno, nosotros ya estábamos asociados Seguimos siendo socios Pero ese fue el gran problema Hubo un lío En el partido contra excursionistas Ya todos saben, salieron las noticias Que bueno Nos condenó Que nos condenó mucho Y bueno, tuvimos casi un año O mil meses fuera de nuestra cancha Que nos obligó a ir a Juventud Unida La realidad hoy es totalmente diferente Podríamos decir Sí, ahora ya salimos campeones Del reducido Podemos gozar de nuestra casa Así que ahora es momento de festejo Y también no olvidarse también de lo institucional Nosotros vamos a seguir Cueste lo que cueste Vamos a seguir Con traba, no traba Nosotros queremos sacar el club adelante Así que la gente que nos quiera ayudar Nosotros estamos Bienvenidos sean también ¿No dijiste el valor de las remeras? El valor está de 300 pesos 200 van destinado a la deuda Y 100 para seguir la producción de remeras Para chicos La pueden adquirir a 200 pesos ¿Dónde pueden adquirir estos productos? Acá en la cancha ¿Cómo pueden acceder a esto? Sí, ahora bueno Con un acuerdo que llegamos Con la gente de la sede Ahora vamos a estar todos los jueves De 18 a 21 a 22 horas En la sede social del club Vamos a estar ahí Vamos a estar en un puesto Y bueno Cada persona que se acerque La puede encargar ahí La puede ir a retirar O mismo por Facebook Sabemos al Club San Miguel Nos puede hacer Nos escribe por privado O escribe en el muro Y ahí la puede adquirir Es fácil Transparente Ahora estamos viendo la posibilidad Que es un gran avance Esto vamos a abrir una cuenta Para ya sea también Recibir donaciones A todo aquel que la quiera revisar Va a tener acceso O sea, queremos hacer todo transparente Y todo para salir de esto Ya en principio Los jugadores hicieron lo que tenían que hacer El plantel y el cuerpo técnico Hicieron lo que tenían que hacer Darnos la alegría Que por lo menos Creo que nosotros tres Nunca habíamos visto una final Con San Miguel Somos chicos jóvenes O sea, tenemos entre 25 y 18 años Y nunca tuvimos esa alegría Así que los jugadores Desde adentro de la cancha Ya hicieron lo suyo Ahora bueno Faltamos nosotros Del lado afuera Para que podamos sacar Todo esto adelante Y tengamos que Tendríamos que ya estar Mucho más arriba Y ese es el objetivo nuestro Tanto futbolísticamente Y como institucionalmente Porque no solamente Fútbol esto También tenemos muchos deportes más Ya sea básquet Volei Natación Hay muchísimas actividades En la sede social Que bueno A veces no se notan Pero también se crece Muy deportivamente Es un club enorme Y la verdad Da orgullo Estar de este lado Haciendo este proyecto Bueno, muchísimas gracias muchachos Y bueno Seguramente Los que están viendo este video Se van a enterar de la iniciativa Y se van a acercar A este trabajo Y este enorme esfuerzo Que están haciendo Por salvar al Club San Miguel Muchísimas gracias Gracias a ustedes